¡Hola, hola! Vamos a agachar una partilla al Happy War. ¡Ay, truco! ¡Nadie vamos a empezar! Esto de los truco nada más empezar... ¡Hola, hola, 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 hola! 49 de experiencia. ¡Ya tengo lo de dar vueltas! ¡Ay, que se me cierra la puerta al lado! ¡Vamos a construir! ¡Bien, ya tenemos niveles! ¡Bueno, bien ahí! ¡Vamos! ¡Ahí os quedáis! ¡Voy a por la puerta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Hola, guapatos! ¡Costico los patos últimamente! ¡Hala! ¡Con el ojo ahí! ¡Bueno, salgo desde el castillo! ¡Bueno, por lo menos no hay nadie aquí! ¡De momento! ¡Porque están... ¡Rompiendo la torre! Bueno, es que era lógico, era en tres, ¿no? Me he cargado a uno. ¡El rey aliado se está acercando al castillo, enemigo! ¡No rompáis la puerta! ¡Ya salimos, ya salimos, ya salimos, ya salimos, ya salimos! ¡Venga, vale! Un nivel más, y ahora a ver dónde está el rey. El rey está para otro lado. Bueno, los malos están allí, están todos en congregación. Despliega el escudo. ¡Sí, eso huye! ¡Logrado, eh! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No hemos hecho nada en esta partida, pero bueno! No hemos tardado nada, no hemos abierto la puerta. ¡Joder, eh! ¡He quedado segunda, macho! Bueno, 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 bueno. No sé qué he hecho, a ver. ¡Joder, tampoco he hecho tanto! A ver si tenemos cofre. Casi llegó a segundo y todo. Vale, omitimos. ¡Un palo! Vale, mi. Total, para que me tocara el palo otra vez. ¡Vaya leche! Bueno. Aquí lo dejamos. No tengo más cosas. Recordad darle a like si os gusta el juego. Si queréis ver más Happy War. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!